4.6 grados es la temperatura más baja que registra el Instituto Metrológico Nacional para este miércoles y es en el Cerro de la Muerte, por lo que en ese sector se reporta mucho frío, sobre todo durante las primeras horas del día. La segunda temperatura más baja es en el Cerro Chirripó de 4.9 grados, donde hasta se reporta ya la formación de escarcha debido al frío que se registra en la zona. Cabe indicar además que debido a que hay nubosidad variable en el país hay lluvias presentes en el Pacífico Sur del país, así lo reporta el Instituto Metrológico Nacional. Este miércoles tenemos nuevamente el viento alicio muy debilitado sobre nuestro país y esto va a estar favoreciendo a que tengamos ingreso de la brisa marina del Pacífico para horas de la tarde, lo cual estará generando algunas lluvias dispersas, incluso posible tormenta eléctrica, principalmente en sectores montañosos del Pacífico Central y del Pacífico Sur, pero también en algunos sectores al norte y al oeste del Valle Central. En lo que respecta al Caribe y la zona norte, esperamos que predomine tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y algunas posibles lluvias ocasionales, pero únicamente en los sectores montañosos. Durante este tiempo recuerde que se continúan las temperaturas bajas en la zona sur, sobre todo en estos cerros de la Muerte y el Chirripo. ¡Gracias!